¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que más me duele es tan vanigosa y que esa es tan poca cosa por cambiarle a ser Lo que más me duele es la de mis razones y sin más explicaciones y el primero con ti Carlos G Cuando le digas te quiero, como lo hacías conmigo, pues que sea gran motivo y no lo hagas sufrir Quiero decirte cariño, que ya estoy enterado, que ese amigo es mi hermano y quiero verlo feliz Lo que más me duele es tan vanigosa y que esa es tan poca cosa por cambiarle a ser Lo que más me duele es tan vanigosa y sin más explicaciones Fui el primero en ti